Bueno pues esta es la historia y bienvenido a pasar el fin de año aquí a Lanzarote estoy en Puerto del Carmen y hoy voy a hacer una excursión a La Graciosa y se las voy a contar entera ayer no grabé absolutamente nada solo el atardecer y hoy voy a procurar pues contarles un poquito cómo pasó el último día del año 2019 aquí en Lanzarote, Canarias Bueno que antes iba con un poco de prisa lo que decía básicamente he venido a pasar a Lanzarote a partir del año cambiar de sitio, cambiar de aire, llenarme de buena energía para que el 2020 sea redondo ya lo es 2020, tengo muchísimas ganas de este año, de más sorpresa, de más viajes, de más emociones, de más sentimientos y bueno hoy el último día del año lo voy a pasar pues ya digo en una excursión en la que vamos a ir hasta La Graciosa vamos a subirnos que Tamara nos van a invitar a una magia y seguramente está riquísima habrá actividades acuáticas pero bueno yo creo que me voy a dar un bañito y listo y no sé, vamos a pasarlo y vamos a disfrutar de este último día del año y a tope bueno pues ya estamos en el barco que va directamente hasta la Graciosa Es la segunda vez que me mandó. La primera vez fue en el pasado, si no recuerdo mal, que estuvo por trabajo. Y estaba medio nublado, así que espero que sí que se vea todo ese splendor de la graciosa del mar. Espero que sea todo yendo ya. Enseguida llegamos. El proyecto dura aproximadamente unos 20 veces. Siente su dolor como algo inmenso. El amor nos da la vida y su ausencia nos mata un poco cada día. Mi piel en silencio grita, sácame de aquí. Mi piel en silencio grita, oxígeno para respirar. Bueno, una de las pocas cosas que tiene la graciosa es una iglesia y es muy particular. Tiene unos detalles muy curiosos y la verdad que vale la pena entrar solo para ver esos detalles de los fresqueros. Muy interesante. Y otro de los lugares peculiares es este de aquí, que es el Museo Chinijo, que según dice el cartel, es el más pequeño del mundo. ¿Entramos? Hoy necesitaría la invasión de mi espacio personal, pero no, hoy no lo habrá. No habrá abrazo, no habrá tu abrazo, hoy no lo habrá. El dolor por momentos se hace casi insoportable, pero lo que no te mata te hace infracable. Cada uno en su universo siente su dolor como algo inmenso. El amor nos da la vida y su ausencia nos mata un poco cada día. Mi piel, el silencio grita, sácame de aquí. Mi piel, el silencio grita. Mi piel, el silencio grita. Mi piel, el silencio grita, sácame de aquí. Mi piel, el silencio grita, sácame de aquí. Y puedo respirar sin ti Respirar, 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 respirar Bueno, llegó la noche Estamos aquí de nuevo en Puerto del Carmen Voy a buscar a ver dónde se celebra aquí la noche vieja Dónde están los juegos artificiales, el DJ, la música A ver si lo encontramos Y una madrugada, toda la noche Mira la calle, la noche baila en la calle ¡Gracias! ¡Gracias!